Uno de los eternos pueblos griegos tomó posesión de la Cedemonia. En la actualidad esa región llamada Laconia apenas tiene 3.500 kilómetros cuadrados. Y a fe que era un territorio difícil y de escasa población. Aún así los Dorios se implantaron sometidos siempre a la hostilidad de las tribus locales, a la rigurosidad climática y a la sensación de verse amenazados de forma constante por todos los que les rodeaban. De ese modo los Dorios crearon un sentimiento, un espíritu de grupo que les haría prevalecer ante cualquier peligro externo. Fue la forja sin duda de la indiosincrasia espartana. Los espartanos fueron herederos de aquellos Dorios. La Cedemonia es un territorio sometido a la defensa de un valle, el valle del río Eurotas, a unos 32 kilómetros y medio del mar, pero un valle de muy fácil defensa, de gran parapeto para sus moradores. No en vano los espartanos siempre dijeron ufanos, y algo soberbios acaso, que sus ciudades espartanas se podían defender sin muros, pues controlando los pasos de Eurotas era más que suficiente para que Esparta siguiera libre. Cabe comentar que Esparta era una agrupación de cinco pueblos, con casas muy austeras de adobe y paja, y algunos edificios públicos. Su población nunca fue numerosa, y aún menos debido a las estrictas medidas que se adoptaban en torno a los discapacitados. La máxima altura de aquel valle del Eurotas era el monte Teigeto. Y los espartanos tenían por costumbre, por terrible y fatídica costumbre, arrojar desde las alturas del cuantiosos conflictos bélicos que libraba a Esparta. Cuando Roma tomó definitivamente Esparta, en 146 a.C., justo cuando se libraban combates en Hispania contra las tropas de Viriato, pues en ese tiempo Esparta cayó casi sin oposición, porque apenas quedaba gente para defenderla. Tal era la rigurosidad a la que eran sometidas las gentes de Esparta. Y es que vivían en permanente contacto con la guerra. La contienda era su leitmotiv, el lema, lo que les impulsaba a seguir un año más, un mes más, un día más, un minuto más. Y en consecuencia se preparaban desde bien pequeños. En Esparta existían tres clases sociales. Por un lado los homoi, los iguales, los ciudadanos libres, que podían pertenecer al ejército, a las instituciones públicas, a las acciones de gobierno para Esparta. Por otro lado estaba una especie de burguesía o de clase media conformada por ciudadanos de tribus o de ciudades asimiladas por Esparta, prisioneros de guerra que quedaban en libertad con la única condición de no tomar las armas jamás. Y finalmente estaban los silotas, los esclavos, los que siempre llevaban la peor parte. Como digo, nunca fueron numerosos los espartanos. En el siglo VII a.C. se pudo constatar un número de 9.000 hoplitas. Los hoplitas eran los guerreros de la época, la infantería de la época. En la época, pues esos 9.000 integraban el ejército de Esparta. En el siglo V, Centuria, en la que se dio el combate, estaban para la guerra los espartanos. Digamos que desde su nacimiento, si el niño era sano, si el niño era perfecto, pues a este niño se le permitía deambular libre por las calles de las ciudades espartanas. Un tiempo infantil que apenas duraba 6 años. Pues cuando cumplían los 7, ya pertenecían de forma indisoluble al ejército, al ejército de Esparta. Desde los 7 años eran movilizados. Y existían diversos estadios, diversas graduaciones para estos jóvenes muchachos que se entrenaban para la guerra. Entre los 8 y 11 años eran considerados chiquillos o lobeznos. Grupos de jovenzuelos dirigidos por sus mayores. De los 12 a los 15 años de edad se les conocía como muchachos. Y de los 16 a los 20 eran llamados irenes. En diferentes grados. Efebo de primer grado, de segundo, de tercero y de cuarto. Pues a los 20 años de edad el espartano ya se le podía considerar suficientemente preparado para integrarse en el ejército de su ciudad. Y aquí viene el dato llamativo. Desde esos 20 años de edad hasta los 60 no dejaban de formar parte de ese ejército. 40 años unidos a la milicia. Valga como ejemplo que esa rigurosidad llegaba a tal extremo que al espartano, al soldado espartano no se le permitía el matrimonio hasta que no hubiese cumplido los 30 años de edad. Solo entonces se podía desposar con una joven de la ciudad. Una vez cumplidos los 60 se les liberaba, se les licenciaba y de esa forma podían formar parte del Senado o ser pedónomos, esto es, instructores de los muchachos o de los lobeznos o asumir otras funciones civiles. Pero ya veis que desde los 20 hasta los 60 los espartanos varones eran ante todo oplitas, guerreros sacrificados en pos de la defensa de su ciudad. El adiestramiento era terrible. Desde los 7 años los niños eran agrupados, dormían en estancias colectivas con lúgubres camas, escasas camas con lechos de caña, unas mantas muy ásperas y duras, tal y como pretendían los pedónomos para sus educandos, querían que fuesen de esa misma condición. Se les preparaba para lo peor, para una hostilidad inevitable, para luchar, para sufrir, para sacrificarse, se les daba una alimentación insuficiente para que ellos se buscasen la vida, para que se las ingeniasen a fin de conseguir comida. Pero, si se les pillaba robando en las granjas circundantes a las ciudades de Esparta, eran sometidos a durísimos castigos físicos. En la práctica, cada muchacho, cada lobezno, cada Irene, era azotado a diario para que se curtiese, para que supiese cómo era el dolor, para que se preparase para morir si era necesario. Las condiciones de vida eran muy exigentes y algunos muchachos no lo soportaban. Entonces, eran arrojados desde el monte Teijeto o morían en el intento. Al fin, con 20 años de edad cumplidos, llegaba el momento más duro para un hoplita espartano que lo quisiera ser. Y este era el de la caza del hombre por el hombre, la critia, las famosas critias espartanas. Consistían en cazar ilotas, esclavos, así como suena. Al ilota se le daba una oportunidad de ser libre. Si conseguía escapar, pues podía ser libre. Pero casi siempre los aspirantes a hoplitas daban caza a sus presas y mataban a sus ilotas. Era el momento de asumir el rango de hoplita. Había matado, había tenido su baño de sangre. El hoplita era abrazado por sus compañeros y ya podía formar parte del ejército. Un ejército que, como antes mencionábamos, no era muy numeroso. En los tiempos de las termópilas eran apenas unos 8.000 efectivos que se distribuían en divisiones. La unidad táctica esencial del ejército espartano era el lojos. El lojos estaba liderado por un lojodas y, bueno, pues este hombre, que en la actualidad en el ejército griego vendría a ser un capitán, mandaba 100 hombres. Dos compañías. Cada compañía tenía 50 hombres, 50 hoplitas. Y estas dos se agrupaban en un lojos. Finalmente, seis lojos formaban una división. El equivalente a un batallón de la actualidad. Esa era la forma de combatir de guerrear de los hoplitas, los cuales estaban sumamente instruidos en el manejo de las armas de la época. Ellos, por ejemplo, tenían lanzas larguísimas procedentes del fresno que usaban con absoluta eficacia. Pero también la espada, una terrible espada cortante, pesadísima, o sus escudos inmensos, redondos. Y es el escudo también motivo de un ritual que se daba en Esparta antes de que los hoplitas partieran al combate. Se cuenta que las madres orgullosas al ver a sus hijos armados preparados para la guerra, entregaban el escudo de guerra a sus vástagos con una frase ¿Volverás a Esparta con esto o sobre esto? De esa manera indicaban a su hijo que sólo podrían regresar a su ciudad natal con honor. Y eso suponía volver portando el escudo tras la victoria o encima del escudo muerto por el enemigo. Sólo se podía regresar con gloria. En el siglo VI antes de Cristo Esparta adoptaba de forma definitiva la monarquía. En ese tiempo otras ciudades como Atenas, Tebas pues habían ya empezado o habían iniciado su avance hacia la democracia. En cambio Esparta quiso ser monárquica. La diarquía era el uso más habitual. Dos reyes uno destinado a la administración civil a las cosas de la ciudad y otro a la guerra. Leónidas I se encontraba en semejante condición. Era el rey encargado de guerrear y defender a Esparta con las armas. En ese siglo VI como digo pues el Licurgo ocupó un lugar preeminente en la sociedad espartana. Él dicen que fue el que confirió a Esparta su idiosincrasia, su constitución, su forma de entender la existencia. Licurgo es un personaje que nos entrega la historia rodeado por la bruma y es difícil precisar su ubicación exacta y si realmente existió aunque algunos dicen los más que sí que Licurgo existió y que fue casi casi el padre fundador de la patria espartana. Pero ahora centrémonos en nuestro protagonista de nuestros pasajes de la historia Leónidas primero perteneciente al linaje de los Ágidas se casó con Gorgo una princesa bellísima y por ese motivo alcanzó la jefatura alcanzó el trono de Esparta en 491 antes de Cristo. Él había nacido en el último tercio del siglo VI por tanto era un joven aguerrido e instruido como antes hemos dicho en el rigor más absoluto un hombre sano de mente lúcida y dispuesto a llevar las directrices las leyes de Esparta hasta las últimas consecuencias y a dar sentido a su vida en un combate peculiar singular como jamás antes había visto. Bien parece que las termópilas fueron diseñadas para mayor gloria de Leónidas y sus hombres. nos encontramos en el siglo V antes de Cristo las guerras médicas fueron sangrientas absolutamente virulentas y acabaron con la vida de miles cientos de miles de soldados en uno y otro bando pues el imperio persa se expandía sin casi oposición por entonces y desde Anatolia amenazaba seriamente la península Helena en 491 Darío el gran Darío intentó la invasión de Grecia pero fue rechazado tras la gran batalla de Maratón aquella en la que Filipides el soldado Filipides corrió sin cesar 42 kilómetros 195 metros inaugurando una disciplina olímpica la Maratón pero es que la noticia era tan alegre habían vencido los griegos y eso había que comunicarlo en Atenas y precisamente esos 42 kilómetros 195 metros era la distancia entre las llanuras de Maratón y Atenas los persas volvieron con la mirada baja y muy humillados siempre se comentó que Darío había subestimado el poder bélico de los griegos y que no había llevado una expedición punitiva lo suficientemente contundente para ese fin para someter a los griegos para anexionarse Grecia de una vez por todas Darío regresó a su tierra derrotado pero su hijo iba a tomar muy buena nota en 485 ocupó el trono Jerjes el gran Jerjes quería pasar a la historia como el que sometió a Grecia y en consecuencia se dispuso a pertrechar un ejército como jamás se había visto hoy en día los investigadores no se ponen de acuerdo en la estimación de cifras los más conservadores apuntan unos 240.000 hombres en torno a Jerjes los más optimistas elevan ese dato hasta los 2 millones en todo caso no es descabellado pensar que en torno al millón de soldados de procedencia multinacional porque el imperio persa así lo mantenía venían soldados de cualquier región de cualquier provincia y era tan extenso el imperio que bueno era una miscelánea una miscelánea muy homogénea de gentes las que conformaban el ejército pero entre ellos destacaba una tropa de élite gente muy especial guardias que juraban lealtad hasta la muerte a su emperador eran los inmortales los mejores soldados de Persia ellos encabezaban la vanguardia del ejército medo los orientales no estaban dispuestos a dejar pasar su oportunidad y no sin esfuerzo pues cruzar el Bósforo los Dardanelos puso muchas bajas para los persas pero al fin pusieron pie en Grecia avanzaron sobre Macedonia después giraron y amenazaron directamente a toda la extensión Helena ¿qué habían hecho los griegos hasta entonces? en el año 481 se reunieron los griegos era un congreso panhelénico celebrado en Corinto donde se habló de la gravedad del momento en aquellos años los griegos estaban desunidos como siempre enfrentados en guerras fratricidas guerras tremendas sangrientas que lo único que provocaban era la merma constante de la población pero al fin determinaron unirse ante la amenaza extranjera solo Atenas y Esparta ofrecieron la totalidad de sus ejércitos otras ciudades como Tespia o Tebas ofrecieron lo que pudieron lo que contaban lo que buenamente tenían en total los griegos lograron agrupar unos 7000 hombres algunos elevan la cifra a unos 10.000 pero digamos que 7000 fueron los que se pusieron bajo el mando de Leónidas I convertido en comandante de semejante grupo por tanto un año antes de la invasión persa los griegos ya estaban preparados en la medida de sus posibilidades pues bien es cierto que 7000 soldados iban a tener la situación muy difícil muy complicada ante el rodillo de la mejor maquinaria bélica de la época más de 240.000 hombres con máquinas de guerra con animales de combate con tropas bien escogidas incluso griegos pues entre los hombres de Jerjes estaban griegos del exilio griegos que no habían tenido buena fortuna en su tierra natal y que se habían alistado como mercenarios en el ejército multinacional de los persas ahí estaba Demarato un antiguo rey de Esparta que ahora era buen asesor en la conquista invasión y conquista de Grecia Jerjes consultaba con frecuencia a Demarato y este le dio informes muy valiosos sobre el potencial bélico de los espartanos le dijo que en ese momento había 8.000 soldados en torno a Esparta y que seguramente acudirían en tropel como uno solo a la defensa de Grecia Leóninas consciente de lo que se le venía encima decidió optar por la estrategia de la defensa permanecer a la defensiva e intentar contener a los persas todo lo posible hasta que los griegos se organizasen mejor y pudiesen dar batalla en el interior del país buscó un lugar adecuado para semejante propósito y lo encontró a 160 kilómetros al noroeste de Atenas era el paso de las termópilas un estrecho pasillo entre los acantilados erizados y el mar que en algunos puntos apenas tenía 15 metros de anchura era un lugar idóneo para la defensa de los griegos y Leónidas ordenó a sus hombres que encaminasen sus pasos hacia las termópilas allí llegaron en verano de 480 antes de Cristo justo unas semanas antes de que lo hicieran los persas la misión de Leónidas y sus hombres era la de aguantar la de sostener los envites aguantar las embestidas de los persas todo lo posible hasta que Grecia se pudiese pertrechar hasta que Grecia pudiese lanzar una contraofensiva Leónidas tenía muy claro cuál era su objetivo y posicionó a sus 7000 hombres en el paso de las termópilas siempre se ha dicho que Leónidas fue al combate con 300 espartanos esto no es así como luego contaremos pero aquellos 7000 griegos habían tomado la iniciativa y se habían posicionado tras un muro antiguo construido por los tesalianos para defenderse de los ataques focenses sus eternos enemigos los fócidos había llegado el momento de la lucha nos encontramos a finales de julio de 480 Leónidas pasa revista a sus hombres y les encuentra absolutamente motivados saben por qué están allí y saben qué puede ocurrir con sus vidas Leónidas decide clavar la bandera la bandera de Esparta y por ende de Grecia en aquel lugar en las termópilas solo hay un inconveniente y es que a pesar de poder defender muy bien con 7000 hombres aquel estrecho pasillo existen caminos circundantes a las termópilas que pueden poner en peligro la retaguardia de los griegos por ejemplo un camino un camino ignorado por los persas que circundaba el monte Oetas el monte más importante de la zona y ese camino que si era conocido por Leónidas pues el rey espartano quiso protegerlo y a tal fin dispuso una guardia focense con pocos hombres pero suficientes para advertir si los persas descubrían al fin el sendero llegó el momento fundamental Jerjes se puso frente a los griegos y esperó cuatro días a que estos se retirasen tras entender que no se iban a retirar ordenó un fulminante y primer ataque para su sorpresa la vanguardia persa fue rechazada los griegos estaban determinados a resistir hasta el fin durante tres días los persas fueron rechazados dejando en el campo de batalla más de 20.000 muertos Jerjes no daba crédito a lo que estaba ocurriendo pero en medio de la zozobra persa llegó una feliz noticia y es que una patrulla de exploradores había contactado con un traidor de los griegos este les ofreció previo pago de una gran bolsa de oro el conocimiento el paso franco por el sendero del monte Oetas los griegos al fin estaban perdidos los persas solo tendrían que rodear el monte atacar por la retaguardia y machacar a los supervivientes Leónidas supo que los persas conocían aquel sendero porque un soldado focense logró escapar y se lo comunicó y aquí es donde llega la gran decisión el gran momento Leónidas ordena al grueso de su ejército que regrese a Grecia para presentar batalla allí pero que él se quedará con un reducido escogido grupo dispuesto a morir dispuesto a sostener combate todo lo posible y así escogió a 300 espartanos solo aquellos que dejasen descendencia en su ciudad solo así no se destrozarían familias enteras así que los 300 que se escogieron habían dejado a su familia habían dejado linaje en Esparta y eligieron quedarse en torno a su jefe también 700 despianos se incorporaron voluntarios al esfuerzo y 400 tervanos forzados por el propio Leónidas en consecuencia 1400 griegos se iban a enfrentar a los persas en ese desesperado y postero intento de contenerles Jerjes ofreció la rendición dijo que si se rendían los espartanos les tratarían bien pero Leónidas lo negó no quiso rendirse uno de los hombres leales a Jerjes dijo cubriremos el cielo con nuestras felechas un espartano llamado Diógenes dijo mejor así a Esparta le gusta combatir en las sombras esa misma noche Leónidas lanzó una famosa proclama que pasó a la historia dijo griegos mañana cenaremos con Hades en el infierno a la mañana siguiente no decidió no quiso esperar más y el mismo encabezó un ataque desesperado contra los atónitos persas a su orden los más de mil griegos saltaron el muro y se lanzaron al ataque Leónidas fue el primero o de los primeros en morir sus hombres formaron en torno a él para evitar que su cadáver fuese despedazado por los enemigos durante minutos las escenas macabras se sucedieron las lanzas griegas se partían por momentos las espadas se mellaban por el excesivo uso las flechas cubrieron el campo de batalla al fin más de mil griegos sembraron con sus cuerpos yertos el campo de batalla de las termópilas Jerjes superó aquel pequeño obstáculo pero preguntó a Demaratos dime hay más como estos y Demaratos asintiendo dijo otros ocho mil al menos aquel verano fue calentito tras la batalla celebrada el 11 de agosto de 480 a.C. llegaron otras como Salamina o Platea el desastre fue total para los orientales y tuvieron que regresar como lo habían hecho diez años antes a sus tierras las guerras médicas quedaban finiquitadas y la memoria de Leónidas ensalzada hasta la gloria hoy en día se levanta un monumento en el paso de las termópilas donde figura el siguiente lema extranjero ve a Esparta y dile que aquí yacemos por cumplir sus leyes un hecho épico un hecho mítico que bueno fue uno de los hitos de la incipiente civilización occidental y que aún hoy en día recordamos con películas como Los 300 el célebre cómic de Frank Miller que ha llegado a las pantallas pero hoy hemos recordado en los pasajes de la historia la fidedigna memoria de aquellos hombres de aquellos tespianos tebanos y espartanos que ofrecieron sus vidas en el lejano en el muy lejano paso de las termópilas las termópilas las termópilas las termópilas